No están dando nota a ninguno. Que fulano le está ganando a fulano, sí, fulano le está ganando a fulano también, pero que esas tiraderas no están ninguna. Yo no me voy a acordar de esto pasado mañana, no es algo que me marque. Esto fue parte de todo lo que estuvo diciendo recientemente el intérprete de la música urbana, Wilmer Robert, quien aprovechó para hablar de la reciente guerra que se está llevando a cabo entre la Bisconsciente y Mozart la Para, y de igual forma, quien tiene la delantera en estos momentos. Wilmer Robert fue muy crítico en cierto modo en cuanto a esta guerra entre Mozart la Para y la Bisconsciente, asegurando que se están viendo muy mal, tomando en cuenta que ninguna de las dos sirve. Aseguró que ninguno de los dos artistas está tirando como se debe de tirar, y que siente que le falta mucho a nivel de letras y de instrumentales, dejando claro que situaciones como estas hacen lucir muy mal el género urbano. Wilmer Robert agregó que se siente bien saber que los intérpretes urbanos están utilizando códigos que él implementó en la tiraera del género urbano, como lo es el cambio de instrumentales durante una tiraera. Aseguró que el primero que trajo eso al género urbano fue él, y que a pesar de todo ninguna de las dos tiraeras ha logrado darle nota, dejando claro que siente muy flojos a ambos exponentes. Wilmer Robert dijo durante sus recientes declaraciones, Me da vergüenza ver que los pilares que me pusieron a mí a escribir, como yo escribo, no den nota, ninguna de las dos tiraeras dan nota, y se están viendo feo. Recordamos que Wilmer Robert recientemente estuvo en guerra con la brasa, donde obtuvo un gran apoyo por parte del público y el género urbano, debido a su audiovisual y letras en dicha tiraera. En el rato dominicano no es que yo sea de que era pisita, ni mozarita, ni nada por el estilo. Yo lo que sé es que tienen que ponerse la pila, porque yo les voy a dar una luz ahora mismo, que esto está feo, manito. Esto está feo y se ve mal. No están dando nota a ninguno. Que fulano le está ganando a fulano, sí, fulano le está ganando a fulano, no está bien, pero que esa tiradera no está ninguna. Yo no me voy a acordar de esto pasado mañana, es algo que me marque a mí. Eso no me está marcando, esa tiradera está mala. Una a capela, que agarre, que agarre a uno de los exponentes dominicanos ahora mismo, se lo va a llevar, vamos a pasar una vergüenza nacional, el rato dominicano ahora mismo está en vergüenza, deje de eso, deje de eso, deje de eso, deje de eso, olvídense de las 24 horas, que el cerebro de ustedes no sirve. Olvídense de esas 24 horas, olvídense de eso. Mozar está ganando, pero Mozar está ganando porque quien está orientando a Mozar le está pasando el contenido que yo estoy haciendo. Para nadie, un secreto que cuando Mozar le dice que cogí la estrellita y cambia el ritmo de la música, es lo mismo que si yo dijera chequea. Más buena que la que están dando los pilares, es una madre, mucho chocolate, digo mucha puma, perdón, mucha puma, a la falacia diablo, a la luz sale la tiradera del lápiz, a la luz, a la luz sale la tiradera del lápiz, a la luz, a la luz sale la mucha pera y estamos hablando de dos pilares, pero que cuando yo me siento, escucha lo que están haciendo, manito, yo siento un vacío en el alma, porque yo digo, pero esto es con la gente que me enseñaron a mí, que está pasando con ellos. No, 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 te olvides de las 24 horas, olvídese de eso. Ahora mismo, el que diga, voy, voy para redes, acaba con todo el mundo, ya. Ya, porque eso es lo que nos representan a nosotros. Esto no puede ser lo que nos está representando a nosotros, eso está bien, yo me siento orgulloso de que los pilares de embregando, y eso nunca se había visto en el país, y que diga, 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 que fulano es esto, de que cambia el ritmo a una tiradera, mentira, toda la tiradera de redes son cuadradas, toda la tiradera de redes son cuadradas, y yo lo dije en la canción, le di otro flow al raro, traje nuevo de Vitrina, mónselo, usted lo está usando, está bien, úselo, pero llámame, güey, está bien.